¡No yo lo demoré! ¡Gimnasia es un sentimiento! ¡Que nadie lo puede entender! ¡No sorprende estará en el canto! ¡No yo lo lloro! ¡No lo lloro! ¡No lo lloro! ¡No lo lloro! Racing está cerca de cerrar a una figura de gimnasia. El delantero colombiano Johan Carbonero podría convertirse esta semana en nuevo refuerzo de Racing. A sus 22 años el extremo derecho se sumaría como refuerzo a la llegada del mediocampista creativo Emiliano Vecchio. Gimnasia tiene un interés especial en acelerar la operación por Carbonero, porque este martes vence un plazo de venta que tiene firmado con 11 caldas y que de no cumplirse reduciría un 65% o 50% el porcentaje del pase que dispone el equipo platense. Por eso le apuran cerrar el pase no más allá de esta semana. Además, Gimnasia apenas pagó 700.000 dólares por el jugador y le debe a 11 caldas el doble de esa suma. El monto pactado entre Gimnasia y Racing era de 4 millones de dólares por la totalidad del pase. Pero en las últimas horas, Gimnasia subió el precio a 5 millones de dólares para quedarse con el 20% de una posible futura venta. A esta altura, los clubes argentinos buscan resolver la forma de pago porque hay un tercero involucrado y no es sencillo girar la moneda estadounidense en el exterior. Contín a un paso de irse del lobo Nicolás Contín podría convertirse en un nuevo refuerzo de San Martín de Tucumán. Aunque restan algunos detalles para cerrar la operación, el delantero viene de un largo tiempo sin jugar debido a una importante lesión, en la que sufrió un esguince grave de rodilla derecha, lesión del menisco externo y ruptura del ligamento cruzado anterior, por lo que no fue parte del proceso de Pipo Dorosito. Pese a ello, trascendió que el entrenador tripero habría pedido la extensión de su contrato. Lo cierto es que el tanque hoy no tiene resuelto su futuro y podría salir libre de la institución, ya que el lugar en el plantel de gimnasia sería difuso debido al buen momento de Cristian Tarragona, quien tiene como reemplazo natural a Franco Soldano y un escalón más abajo a Tomás Muro. Gimnasia se quedó con el clásico de reservas ante estudiantes en el bosque. El equipo conducido por Chirola Romero ganó en la mañana de ayer y se quedó con el clásico ante estudiantes por 2 a 0, y se colocó como uno de los punteros del torneo de reserva, en el cierre de la primera fecha del certamen. El mediocampista Alan Lescano y el defensor Valentín Peñalba fueron los autores de la conquista del Lobo ante su clásico rival, en el partido que se desarrolló en el bosque platense. Nuevo empate a 1 en el clásico platense. Futbolísticamente, el partido dejó cuentas impagas, pero nadie esperaba un juego de alto vuelo y así fue. Estudiantes empezó ganando 1 a 0 con el gol de cabeza del zaguero uruguayo Agustín Rogel a los 39 minutos del primer tiempo. Y Gimnasia lo igualó a los 6 minutos de la segunda etapa con una buena definición de Cristian Tarragona y después pudo soportar los contraataques de estudiantes sobre el final del partido. El partido no escapó a las prevenciones, mucho roce, mucho bochazo por arriba, mucha segunda jugada, mucha intensidad y muy poca claridad. Estudiantes volvió a apostar a la pelota parada y trató de sorprender con los desenganches de sus laterales. De una subida del lateral más por izquierda llegó el gol de Estudiantes, luego de que Rogel conectara de cabeza y con el arco libre un centro del defensor. Pero Gimnasia absorbió bien el impacto y en el segundo tiempo alcanzó el empate. Sosa puso una pelota a las espaldas de Noguera para la entrada de Tarragona, cuyo remate cruzado se metió junto al segundo palo. Ni siquiera con el correr de los minutos aflojó la intensidad. Estudiantes colocó a dos delanteros más para potenciar el ataque y Gimnasia no se replegó para defender el empate. Buscó de contraataque, pero la movilidad de Tarragona no encontró eco. Algunos centros y pelotazos que cruzaron el área sembraron de inquietud los últimos minutos de Gimnasia. Pero el aguante surgió de efecto y dejó a Estudiantes con la sensación de que para ganar empujó demasiado y jugó muy poco. Todo lo que pasó con Rodrigo Rey frente a Estudiantes Consumado el 1-1 en el Clásico Platense y con Rodrigo Rey como uno de los puntos más altos, los incidentes del final tuvieron en el centro de la escena al arquero de Gimnasia. Apenas lustó, pitó el final, el ex Codoy Cruz tomó su botella de agua, se dio vuelta, saludó irónicamente a los hinchas de Estudiantes y se golpeó el pecho con un puño. Enseguida Agustín Rochel y Fabián Novera se le fueron al humo. Luego de algunos empujones y de que Rey intentara explicar lo que pasó, los jugadores se fueron a los vestuarios. Una vez más tranquilos y tras pasar por las duchas, fue el tiempo de las declaraciones. Y el arquero de Gimnasia hizo su descargo tras lo visto en la cancha de Estudiantes. Maldad, de tirar cosas todo el tiempo, de por ahí meterse de cierta forma con una dificultad que tengo yo desde chico. Son cosas que no van, que no suman como sociedad, que no le suman a nuestro fútbol. Puten y eso, bueno, sí, pero hay cosas con las que no va. Y más cuando viene desde la maldad para hacer daño al otro, no está bueno. Nunca, eh, nunca. Ni conmigo ni con nadie, porque el fútbol es otra cosa. Ahora sí, esto fue todo por hoy y esperamos que les haya gustado el video. Si fue así, no olvides de dar tu me gusta y suscribirte para seguir disfrutando de más contenido como este y mucho más. Nos vemos en la próxima.